Desde hace mucho tiempo, en El Salvador, los políticos creen que están para ser escuchados, olvidando que su trabajo principal es precisamente escuchar, escuchar atentamente lo que el pueblo les dice. Hace pocos días, la encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia muestra el crecimiento de nuevas ideas, así como el imparable desplome de ARENA y el FMLN. Pero más allá de los números y las gráficas, esta encuesta revela una nueva y significativa forma de pensar por parte del pueblo salvadoreño. Por ejemplo, las campañas sucias, esas campañas en las que ARENA y el FMLN se volvieron maestros, ya no tienen un impacto significativo en la decisión de voto de las personas. Es más, son vistas con desprecio, llegando al punto que de cada 10 ciudadanos, 7 ya no se consideran simpatizantes de la derecha o de la izquierda política. Lo que deja perfectamente claro que los salvadoreños ya no estamos dispuestos a seguir ideologías desfasadas, ya no creemos en partidos políticos que buscan perpetuarse en el poder, construyendo muros para dividirnos, muros que nos han separado, que nos han enseñado a sospechar y a odiar a todo aquel que no piensa igual. El pueblo está hablando a través de las encuestas y los mismos de siempre siguen sordos a su mensaje. Su arrogancia no los deja ver a qué ha llegado el momento de sumar y no dividir. Desacreditan casas encuestadoras de gran trayectoria y tradición académica que no les favorecen, prefiriendo inventarse unas propias para mantener dentro de esa burbuja de engaño a sus pocos seguidores. En palabras del doctor Oscar Picardo, director de Ciencias y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, el pueblo está muy enojado con los partidos políticos tradicionales. ¿Y quién no lo estaría después de ver los últimos 30 años de robo y corrupción que nos tienen al borde del desastre? Sí, una sola golondrina no hace verano. Es cierto, pero la golondrina de Nuevas Ideas somos cada día más. Que lo sepan los mismos de siempre, estamos unidos y fortalecidos y decididos a construir un futuro brillante para nuestro país. Bienvenidos a Nuevas Ideas TV, soy Mario Durán. Gracias por acompañarnos. En este programa analizaremos las últimas encuestas preelectorales de cara a las presidenciales 2019 y la tendencia que se va consolidando a favor de Nayib Bukele. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Oscar Picardo, quien es licenciado en filosofía de la Universidad de Valencia y doctor en ciencias de la educación. También es director del Centro de Instituto de Ciencias y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y profesor adjunto de la Universidad de Arizona. ¿Es así? Así es. Pues buenas noches doctor, un gusto tenerlo aquí. Marvin Aguilar también, antropólogo cultural, analista político y columnista. Buenas noches Marvin, ¿cómo estás? Buenas noches doctor, un gusto. Un gusto, un gusto Marvin y un gusto estar contigo en tu programa. Gracias. Sean bienvenidos los dos. Bueno, hablemos de la última encuesta preelectoral que ha salido a la luz pública esta misma semana. La Universidad Francisco Gaviria pues ha publicado este lunes recién pasado una encuesta en la que Nayib sube en preferencia electoral, mientras que Calleja y Hugo Martínez bajan tres y cuatro puntos respectivamente. Nayib se consolida a la alza, ¿verdad? Pero un poco hay que hablar de estas encuestas y un poco hay que hablar también de lo que ha generado estas encuestas. Doctor, se ha visto incluso un poco, un poco, bueno, un poco, es decir, poco, bastante, el ataque de lo mismo de siempre, de ARENA, de algunos funcionarios más bien de ARENA, que han ido sobre su persona y sobre la encuesta per se. Sí, es primera vez que vemos este fenómeno. Te cuento en nuestra trayectoria como casa encuestadora. Tenemos una historia con algunos matices y hemos presentado varios estudios, buenos estudios. Yo creo que las encuestas, como se ha dicho, son fotos del momento que deben servir para tomar decisiones. No son para adivinar el futuro, no son para ver qué va a pasar, sino que es un estudio científico basado en una ficha técnica estadística, que te da información valiosa, situacional, que te dicen cómo están las cosas ahora y que te pueden servir para, digamos, mover piezas en el ajedrez organizacional, político y tomar buenas decisiones. Pero le han tratado de desacreditar, o sea, literalmente. Así es, así es. Han lanzado campaña sucia alrededor de esta encuesta. Correcto, alterando datos de encuestas que no hicimos nosotros. Bueno, de hecho tenemos la imagen de una de esas encuestas en las que se presentaron en las presidenciales de Salvador Sánchez Serén con Norman Quijano y ustedes prácticamente la Gaviria acertó, creo que por un punto se equivocaron. Correcto, llevamos ya unos cuatro procesos electorales de forma sistemática, con un buen nivel de pronóstico, eso significa que se están haciendo buenas muestras, buen trabajo de campo. Las encuestas últimamente se han complicado por algunos factores urbanos. Digamos, cuando tú haces la estratificación de dónde tenés que ir a entrevistar, como ustedes saben, hay muchas colonias del segmento socioeconómico medio, medio alto, en donde tenés dificultades para entrar. Igual hay dificultades para entrar en segmentos económicos medios bajos y bajos por el tema de pandillas. Entonces, parte del arte de montar una encuesta y de visitar más de 60 municipios en los 14 departamentos es trabajar muy bien todo lo de campo. Y nuestra encuesta tiene buena reputación, de hecho, te comentaba fuera de cámaras y lo quiero decir al aire, gracias a la reputación el Partido Arena nos había contratado dos veces en el cohena de Jorge Velado y en el cohena de Mauricio Interiano para evaluar los candidatos de alcaldes. Sí, eso es curioso. De hecho, nosotros tenemos imágenes que podríamos mostrar en este momento en televisión, donde están los contratos, los contratos que se hicieron precisamente al Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gaviria, en las que les solicitaban a ustedes, hicieran sus encuestas internas para evaluar a los mejores candidatos, alcaldes y diputados. Dos veces. Dos veces. En el 2015 fueron unas y apenas el año pasado, 2017, fueron las otras. Fueron la otra. Lo estamos viendo ahorita en televisión. De hecho, está calzado con Interiano, era el presidente del cohena en el 2017 ya y fue quien les contrató directamente a ustedes. Entonces, suena raro que, digamos, surjan ataques ahorita y comentarios como el del alcalde Ernesto Mason, como comentarios de Norman Quijano y otros comentarios desacreditando las encuestas, de que no sirven, de que nunca atinan. Entonces, hay un poco de contradicción. Más bien, más contradicción nos han llevado de encuentro en esta campaña porque los resultados no fueron favorables para el partido Arena y no quedaba otra que atacar la casa encuestadora. Sí, al parecer cuando las encuestas no son favorables al partido Arena decide irse por la campaña SUSI, incluso ante una institución que goza de mucha credibilidad a nivel nacional y a nivel internacional, además. Habíamos estado viendo imágenes, Marvin, de un contrato que se había hecho directamente a la Universidad Francisco Gaviria en el Quinteriano, bueno, pretendía pagar porque aquí un dato curioso, no cancelaron ese contrato al parecerse, están en deuda todavía con la Gaviria, pero tú te das cuenta cómo ellos confían en esta casa encuestadora para hacer sus valoraciones y a la hora de que sacan una encuesta que no les favorece, van sobre ellos atacándoles y tratándoles de desprestigiar, favoreciendo incluso algunas casas encuestadoras que no existen, que se inventan de un día para otro y a esas sí les dan realce, ¿verdad? Yo lo que siento que hay en la respuesta de los políticos al resultado de las encuestas es que no se atreven a decir la verdadera respuesta que deberían de dar cuando te dicen mire, usted sale bajo en las encuestas, usted va cayendo en las encuestas y es que los estudios demoscópicos sirven para planear la estrategia electoral a seguir, para eso son las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Le está diciendo a Arena que su guerra híbrida o sucia, que la contratación de un experto en guerra sucia extranjero, que los ataques, por ejemplo, de mezclar religión con política, no le están dando los resultados que ellos esperaban. Y todavía hemos visto esta semana que se han presentado dos peticiones a la sala de lo constitucional para tratar de anular la candidatura de Nayib Bukele. Entonces, toda esta suma de cosas se ve reflejado no en que Calleja suba, sino que Calleja baja. Y en el caso del FMLN lo que estamos viendo es que la gente está entendiendo, la gente de la izquierda, la gente que vota por el FMLN, está entendiendo que para ser útil su voto es mejor inclinarse por Nayib Bukele que votar por el FMLN. Claro, un voto que tiene sentido porque es acá a Sarena y que precisamente son los que han generado toda esta campaña. Fíjate que la respuesta más honesta la dio Milagro Navas, cuando dijo, mire, va a haber una reunión del Coena porque vemos que Carlos Calleja no sube en las encuestas y vamos a ver qué se hace. Sí, habían reconocido que era un candidato. Esa es la respuesta más lógica cuando, frente a la encuesta que presenta la Gaviria el día lunes. No, resulta curioso también en Nuevas Ideas TV, de hecho, que una gráfica que también nosotros, bueno, una lámina que nosotros podemos ponerle en este momento, es el hecho de que en los contratos que se hacen a la Gaviria, ellos básicamente están diciendo, aquí nosotros confiamos en lo que la Gaviria nos está diciendo y después salen diciendo la Gaviria no está dando buenos números. Es que hay un, yo creo que en nuestro marco cultural político, el peor error que podés cometer es, como político, tú querés escuchar, digamos, la verdad que tú tenés, tenés oídos para eso. Cuando no te dicen eso, yo creo que se genera un poco de incomodidad, malestar y una de las formas más perversas es lo que hicieron. Yo realmente me molesté muchísimo porque empezaron a circular fake news, alterar cifras y lamentablemente esas cosas dañan la reputación profesional del equipo de trabajo, la autoestima, digamos, del Centro de Estudios Ciudadanos. Obviamente tuvimos reuniones y valoración, pero es ese error, ¿verdad? Que tú querés escuchar algo que no te lo dicen las encuestas. Sí, vale la pena hacer énfasis que esos contratos que se presentan apenas son del 2015 y del 2017. En el que Arena, Interiano, quien fue su dirigente, contrata al Instituto de la Universidad Francisco Gaviria para hacer sus valoraciones. Es decir, gozaba y goza de toda credibilidad. No solo eso, hace poco, hace apenas unos meses, también hay otra lámina en la que mostramos la prensa gráfica, expone públicamente en dos páginas cómo la Gaviria daba por ganador a Carlos Calleja sobre Simán. Ahora, en esta encuesta, el EPG no presenta absolutamente nada. Es decir, no se da la tarea de decir, esto es la encuesta de la Gaviria. Parece que ahora también algunos medios de comunicación se suman precisamente a esta forma de tratar de desaparecer lo que es obvio. Al silencio. Al silencio, exactamente. Es parte de la estrategia de amplificar lo que me conviene a mí y, digamos, silenciar lo que no me conviene a mí. Lo que sucede en esto, la reacción, digamos, de Arena en cuanto a la encuesta es por el hecho sencillo de que una encuesta también genera cambios de percepción en el votante y puede generar también que la gente que está indecisa mejor se decante y vote ganador, ¿no? Que es una de las costumbres dentro del votante salvadoreño. Y uno de los pasteles que ustedes mostraban establece que hay más de un 50% que cree que, digamos, Nayib Bukele va a ganar la elección. Y cuando vos vas sacando más encuestas, más encuestas, entonces, por efecto de moda, si tú quieres, o por efecto cascada o por arrastre, mucha gente va a decidir votar por Nayib Bukele. Entonces, la reacción es, esa encuesta es falsa, Nayib compró las encuestas. Sí, me acusaron hasta que me pagaba Nayib. Exactamente. Te acusaron de que te pagaba Nayib. No, y nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial. Antes de eso, yo te quiero hacer una pregunta muy puntual, Oscar, y espero, pues, tú la contestes con toda honestidad a todo el público que nos está viendo. Y es esta, ¿por qué nosotros tendríamos que creer en la encuesta de la Francisco Gavide? Después del corte me la vas a responder, no tenemos tiempo, pero con este primer acercamiento haremos una pausa comercial, no sin antes decirles que del 2005 al 2009 existieron 29 plazas fantasmas en el CNR, donde funcionarios de arena cobraban el salario de más de 3 mil dólares al mes. Esas plazas al Estado le costaron 700 mil dólares. Solo imagínense, ustedes que son funcionarios públicos, ustedes que están trabajando en el gobierno, saben también de muchas más plazas fantasmas que han existido. Por eso tenemos que terminar con lo mismo de siempre. Regresamos en un momento. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV Continuamos con más de Nuevas Ideas TV, gracias por sintonizarnos a través de Canal 2 y Radio Sonora 104.5 FM. Los días miércoles y domingos a las 7 de la noche es la atenta invitación para estar con nosotros. En la última encuesta de la Universidad Francisco Gavide, un 40% de la población votaría por el candidato Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Mientras que solo un 22% lo haría por arena y apenas un 6% votaría por el FMLN. Casi a uno de estar dentro del margen de error. Podemos decir que los partidos que han gobernado los últimos 30 años registran la menor intención de voto en toda su historia. Pero nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Por qué creer en la Universidad Francisco Gavide, en su casa encuestadora? ¿Y por qué gozan de legitimidad a nivel nacional e internacional? ¿Por qué creer cuando hay personeros de arena atacando tu persona y atacando a la encuesta? Bueno, hay varios factores a considerar. Uno podría ser la ficha técnica, la parte metodológica, cómo trabajamos, la transparencia. Porque nosotros, inclusive Mario, si tú entras a la revista disruptiva Punto Media, está la base de datos. Casi ninguna encuestadora te pone la base de datos. Ahí está todo lo que digitamos en Excel y se puede también pedir y enviar en SPSS. Pero yo creo que hay otros valores más importantes, la reputación universitaria, las personas que trabajamos ahí, el equipo. Yo creo que eso es lo que le da vitalidad a un proyecto como este. Prácticamente la sistematización del trabajo recurrente y los resultados que hemos tenido en los últimos años. Prácticamente logramos, que no es la idea, pero pronosticamos cómo se iba a configurar la Asamblea. Pronosticamos el gane y los porcentajes de las presidenciales anteriores. Y muchos otros estudios que hemos hecho, no solo en el campo electoral, en el campo político, sino también en el campo social, educativo. Hemos hecho encuestas sobre seguridad. Trabajamos durante dos años con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, con AID, haciéndole todas las encuestas de los observatorios de violencia y esa gente es muy seria y no te va a dar dinero a una encuestadora sin reputación. Y como que si todo eso fuera poco, todavía han sido contratados por ARENA en algunas ocasiones para ayudarles en sus estudios internos. Marvin, Interiano, hablando en contra de la encuesta de la Francisco Gavidia. Mason, hablando en contra de la encuesta de la Francisco Gavidia, atacando en lo personal a Oscar Picardo. ¿Qué podemos esperar? Es parte de la campaña sucia. Hoy resulta que todo aquel que haga un trabajo académico, un trabajo que dé como resultado a Nayib Bukele como presidente, que es la media de todas las encuestas, aquí podemos mencionar la Sidgalo, la Mitovsky, la Fundabungo, la Francisco Gavidia, la Tecnológica, incluso LPG Datos, ¿es enemigo de ARENA o cómo funciona esta cuestión? Lo que sucede es que ellos, insisto, están haciendo una mala lectura del resultado de las encuestas. Por ejemplo, podemos creer en las encuestas en general, o sea, es decir, porque hay unos argumentos espurios que tratan de lanzar, mire, es que su encuesta no vale porque a mí no me entrevistaron, como que entonces debería de hacer un universo de dos millones y medio de gente para que entonces sea válida, ¿no? Entonces, cuando es la idea de un muestreo, es decir, de tomar un pedazo que nos puede dar, muchos dicen la fotografía del momento, pero en realidad te está dando la idea que tiene la nación o un grupo de personas sobre determinado candidato, ¿verdad? Entonces, y en base a eso, fíjate que para, digamos, legitimar esos ataques, yo llamaría, ya que Mason dice que lee mucho, ¿no? Llamaría al alcalde de San Salvador y a quienes atacan las encuestas en general, porque no les favorecen en este momento, a que lean el estudio que la Universidad de Texas y la Universidad de Southampton hicieron, donde analizan, fíjate, 30 mil encuestas, desde 1942 hasta el 2017, de 351 elecciones de 48 países. De 30 mil encuestas que analizaron estas dos universidades, ¿sabes o saben cuánto fue el fallo de error? ¿Cuántas fallaron de las 30 mil? El 2%. Es decir, de 100 encuestas, solo dos se equivocaron, entre 1942 y 2017. Eso lo que quiere decir es que las encuestas, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, son reales. Las cuales, cuando son casas de encuestadores, reales. Exactamente, casas de encuestadores reales. Ojo, porque hoy en esta campaña sucia se inventan una casa de encuestadores. Eso que tú estás diciendo tiene una explicación y es esta. En estrategia política, una encuesta se refuta con otra encuesta. Si la Francisco Gavida está diciendo el lunes de que Nayib Bukele va arriba de los dos partidos, lo que tienen que hacer estos dos partidos es presentar otra encuesta. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Presentan en un primer momento una encuesta del Instituto de Cultura Política que lo maneja y presenta la encuesta a Oscar Godoy que fue candidato a diputado por ARENA en el departamento de Santana. Hay que decirlo como es. Esa encuesta, esa casa encuestadora no existe. Es decir, esa casa encuestadora la sacaron de la noche a la mañana para inventarse un... Yo lamento que el doctor Oscar Godoy haya caído en eso porque él lleva también dentro de esto una, 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 digamos, una, un rating de analista político. Entonces viene y vota toda su credibilidad el doctor Oscar Godoy cuando se presta a esta clase de votos. Porque presenta unas encuestas anteriores que no la tienen. Además hay otro factor que, digamos, siempre hay pedidos, hay lapsos de tiempo entre que tú publicas y el resultado electoral. Al final, esta encuesta como la que vamos a hacer en enero, seguramente, va a estar prácticamente a dos meses de la elección o a 20 días de la elección. Y en teoría es para que la encuesta pueda servirte para la toma de decisiones y cambies el rumbo de la campaña o hagas ajustes. Cosa que generalmente no se hace. Pero si se hiciera, es obvio de que el resultado a veces no coincide. Lo cual ha sucedido muchas veces. O sea, tú presentas una encuesta, los partidos hacen una lectura de la misma, cambian sus estrategias de desarrollo político en las campañas y luego viene el resultado electoral. Entonces no tiene por qué una encuesta estar coincidiendo milimétricamente con el resultado electoral. De hecho, en este caso, la Francisco Gaviria presentó en agosto de este año. Correcto. Y coincide mucho con la encuesta que se está presentando esta semana, ¿verdad? Correcto. O sea, ya vamos a estar analizando tanto la ficha técnica como cada una de sus láminas para ir explicándole un poco a la población cuál es el gran enojo de arena y cómo se va cayendo, hundiendo tanto Calleja como Martínez y sube Nayib Bukel. La respuesta, quiero ver la respuesta de estos mismos protagonistas que hemos estado hablando esta noche. Si la encuesta de la prensa gráfica, que ya está por salir, también da los mismos resultados que la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria. Y que todo parece indicar que así va. Entonces van a empezar a acusar a la prensa gráfica que entonces se ha vuelto Nayib Liberberg. Bueno, ya veremos si LPG Datos tiene suficiente profesionalismo para presentar una encuesta real. Porque otra cosa que hacen, ¿sabes qué hacen? Es que mejor no la publican. Ah, no, y ya hemos visto incluso en esta campaña cómo se han ido atrasando algunas encuestas. Hemos conocido de eso. Yo extraño la encuesta del diario de hoy. Bueno, yo ya no, ya no. No, no, le extrañan, pues sí, porque no la sacan, pues siempre la habían sacado. Y no, ¿por qué el diario de hoy no está sacando encuestas? No es que no las haga, las hace, lo que pasa es que no las publica. Claro. Es muy distinto. Vamos viendo un poco también de esta encuesta de la Francisco Gaviria. Es importante ir viendo lámina por lámina, Oscar, y cuáles serían como los puntos más destacados. Hay un punto que todo el Salvador conoce el día de ahora. Nayib ha crecido en un 3%, mientras Callejas ha bajado en un 3% y hubo en un 4%. Correcto. Esta encuesta quizás vale la pena anotar. Dentro de la ficha técnica la corrimos del 6 al 11 de noviembre y sobre muestreamos, hicimos 1.538 entrevistas con un nivel de confianza alto del 95% y un error muestral del 2.5. Aquí tenemos una ficha que habla de por cuál fórmula política votaría usted si las elecciones fueran el próximo domingo. Correcto. Es muy interesante verlo. Nayib Bukele y Félix Ulloa salen muy alto en proporción a los otros candidatos, a las otras fórmulas. Porque ahí la pregunta puntual es por qué fórmula. Así es. Por fórmula. Y ahí pueden ver dos líneas, una roja y una azul, que corresponden a las encuestas de agosto y noviembre. La de agosto es la roja y la línea azul es de noviembre. En ese caso, pueden ver ustedes, digamos, en la pantalla aparece la fórmula de Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, que bajan del 22.9 a 21.4. La fórmula de Hugo Martínez, que baja de 9.97 a 6.4. La fórmula de Nayib Bukele y Félix Ulloa, que sube de 37.6 a 40.7. Y la fórmula de José Alvarado y Roberto Rivera, que baja de 2 a 1.5. Con los márgenes de error, digamos, que tú pudieras considerar en este gráfico, prácticamente hay una sintonía entre la encuesta de agosto, hay un, digamos, favorablemente para Nayib, quitándole el error muestral o agregándosele, podría ser 42 o podría ser 38, pero siempre estaría subiendo. En el caso de las demás fórmulas, con el error muestral, prácticamente nos muestra una situación casi estática o de descenso, estadísticamente hablando. Excelente, excelente. Bueno, antes de irnos, un dato histórico. En diciembre del 2000 y enero de 2001, fue construido con dinero del Estado un pozo de agua en la Hacienda Las Mesas, Cantón El Amayón del Departamento de la Libertad. Propiedad de la señora Flor María González de Quijano, quien para ese entonces era la esposa de Norman Quijano, diputado de Arena, y en aquel momento, y hoy, bueno, presidente de la Asamblea Legislativa. El pozo costó 300 mil colones, o sea, 34 mil 286 dólares, que habían sido donados del gobierno de Japón y que debió utilizarse para construir el pozo en la comunidad del Misa, La Libertad. Un corte comercial y regresamos. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Sean bienvenidos a este segmento de su programa Nuevas Ideas TV, donde hablamos lo que no se dice en los demás medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. En todas las encuestas, Nayib Bukele aparece con una alta aceptación por parte de la población. Todas las últimas encuestas así lo reafirman. LPG Datos, Sidgalo, Mitofsky, UCA, UTEC, Research, también en la Universidad Francisco Gaviria, lo confirman. Nayib gana por ventaja amplia a todos los partidos políticos. Ahora bien, nos habíamos quedado pendientes un poco del análisis de por cuál fórmula política votaría usted si las elecciones fueran el próximo domingo. En esta, Nayib Bukele y Félix Ulloa aparecen con una amplia, muy amplia ventaja sobre sus candidatos más cercanos, que en este caso, bueno, lejanos en este caso, que es Carlos Calleja y Aida. Esto lo que nos demuestra es de que la gente ha decidido votar por la fórmula y no tanto por bandera, y coincide mucho con el hartazgo de la población con los partidos políticos. En ese sentido, creo que también tiene mucho que ver la suma que hacen los vicepresidentes a las fórmulas, y en este caso, en el pastel que ustedes presentaban, se nota, digamos, el aporte significativo que hace a la fórmula Félix Ulloa. Y en este sentido, se ha explicado bien desde Nuevas Ideas, ¿no? Lo que a Nayib le falta, lo complementa Félix. Se ve esa, digamos, esa fusión, digamos, ¿verdad?, que hay efectivamente a la hora de plantearse frente a la población. Y tenemos, digamos, en este caso, a un académico, ¿verdad? Tenemos a alguien que ha sido un luchador por los derechos humanos, por los derechos electorales, por la democracia, no solo en El Salvador, sino que también afuera de El Salvador, exactamente. Y eso es lo que aporta, creo yo, a que la gente decida votar por fórmula y no por bandera. Y también tenemos a Nayib Bukele, un funcionario con una amplia experiencia a su corto. En la función administrativa. En la función administrativa, y que ha demostrado con hechos y no con promesas que las cosas sí se pueden hacer y sí se pueden cambiar. Esto es importante, esto aporta realmente a que las personas perciban esto. De hecho, duplica en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidea a la fórmula de ARENA. Sí, la fórmula, cuando medimos, es una medición que se hizo en agosto también. En agosto estaban un poco más parejos los candidatos a vicepresidente. El balance entre lo que sumaba y restaba Carmen Aida Lazo y Ulloa se parecía un poco. El caso de Karina Sosa estaba más abajo y el de Roberto Rivera Campo mucho más abajo. Sin embargo, en esta encuesta el balance, digamos, es mucho más favorable para Félix Ulloa. Como que hubo un crecimiento y un decrecimiento del caso de la candidata Carmen Aida Lazo. El balance, si mal no recuerdo, no tengo el dato aquí, pero creo que es el favorable en nueve puntos para Félix. Y en el caso de Carmen Aida es tres o cuatro. O sea, hay un cambio significativo. Y yo creo que, hablando de fórmulas de candidatos, hay dos comentarios que quería hacer como valor agregado. Uno es la importancia de la personalidad de los candidatos en el espectro de la campaña. Hay una tendencia generalizada, tanto a nivel regional como global, sobre la importancia de candidatos disruptivos, de candidatos críticos que se salen de los moldes partidarios. Vemos el caso de Macron en Francia, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, en donde el candidato logra aglutinar la simpatía de mucha gente que no quería el establishment del político tradicional de Washington o todo el capital acumulado de los partidos tradicionales franceses, o el caso de Bolsonaro en Brasil, etc. Aquí los candidatos, en esta nueva etapa, así como tuvimos en los 90 un movimiento muy fuerte donde las izquierdas ascendieron al poder, ahora el desgaste de los partidos políticos están generando una crisis y creo yo, pese a las decisiones que se tengan que tomar para vehiculizarse electoralmente, como lo hizo Trump con el partido republicano, o como lo puede hacer en el caso de Nayib con Gana, pese a la crítica de que esté montado en un partido, la gente le da un reconocimiento y a la vez envía un mensaje de enojo, así lo he llamado yo, de enojo, frente a la conducta de los partidos políticos tradicionales, ARENA y FML. Claro, yo creo, bueno Marvin, el hartazgo, el hartazgo de la gente ante los partidos tradicionales, creo que es natural ante la exposición y cada vez más obvia de todos los actos de corrupción que han manejado a través de todos estos años, es decir, son partidos que se han fundado realmente en una gran cantidad de robos a la ciudadanía y eso hay que reconocerlo, es decir, hay que identificarlo. También la capacidad de una fórmula como Nayib y Félix de comunicar y de conectar con la gente y de darles la confianza de saber que ellos sí pueden hacer lo que no han hecho los demás, porque además lo han demostrado cada quien en su área. Fíjate que cuando se analiza, por ejemplo, el fenómeno de lo que es Nayib Bukele, es, y cuando ves cómo lo leen para atacarlo los demás partidos políticos o plantearlo en la campaña electoral, confunden la causa con el efecto, es decir, lo que la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria refleja que es que la gente no se siente identificada ni como derecha ni como izquierda, por ejemplo, donde hay una gran mayoría de salvadoreños que lo que quieren es que le resuelvan los problemas que tenemos y donde te das cuenta que las ideologías han fracasado, por lo menos aquí han fracasado las ideologías. Ok. Marvin y Oscar, también tenemos otra lámina que vamos a mostrar en estos momentos que es qué fórmula está más capacitada para gobernar. Esto es muy interesante porque como ustedes pueden observar, un 48.7%, prácticamente el 49% habla de que Nayib Bukele y Félix Ulloa son los más capacitados para gobernar y apenas un 23.8% dice que Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo están capacitados para gobernar. ¿Qué nos indica esto? Que hay personas, tanto del FMLN, de ARENA y Ciudadanos en general, que apuntan y observan y reafirman que precisamente la fórmula de Nayib Bukele con Félix Ulloa los que pueden y tienen la capacidad para gobernar y no ellos, o sea, no esos segundos. Incluso dentro de este partido, ARENA, hay personas que no reconocen las capacidades de su fórmula y se la dan y se la endosan, en este caso, a Nayib Bukele y por eso es tu número. Esto tiene que ver con la trayectoria, o sea, es decir, cuando tú ves la trayectoria de Félix, por ejemplo, si vamos a analizar a los vicepresidentes y la de Carmen Aida, Carmen Aida ha estado encerrado en un instituto, no ha tenido mayor proyección social. Félix sí ha desarrollado por más de 30 años una carrera relacionada con fortalecer la democracia en El Salvador. Esto lo ha llevado a ser consultor internacional y no solamente en El Salvador, sino que fuera de El Salvador. Y en el caso de Nayib Bukele... No, no, tengo entendido que fue consultor de la ONU. Claro, claro, y en el caso de Nayib Bukele es por su obra administrativa, tanto en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán como también en San Salvador. Hace otras formaciones reales. Exactamente, y en el caso de las otras fórmulas, pues Callejas es un empresario que puede presumirnos quizás que, como él mismo dice, que da 7 mil empleos. Ahora habrá que ver qué calidad de empleo da. Bueno, yo te digo una cuestión. En el caso de Carlos Calleja es vicepresidente de la compañía de su padre. Claro, claro. Y nunca le han dado la presidencia, pues algo será verdad. Si no se la da a su padre, imagínate, ¿cómo le vamos a dar al pueblo salvadoreño esto? Y en el caso del BFMLN, de Hugo Martínez, lleva el astre ya de 10 años de un mal gobierno. Sí, y 9 años de canciller, y bueno, tú pregúntales a los hermanos en el exterior si él como canciller ha hecho la diferencia. Es una pregunta válida, pues. Claro. Pero importante esta lámina, Oscar, ¿qué podríamos comentar acerca de eso? Bueno, yo creo que... Precisamente, ¿cuál es esa fórmula? Es un tema de... es una percepción importante, ¿verdad? Esto está muy aparejado a la pregunta también de quién cree usted que podría ganar las elecciones, en donde también hay un flujo de opiniones de gente tradicionalmente de derecha y de izquierda. Como decía Marvin, yo creo que aquí la gente valora la experiencia, la combinación de los currículums de cada uno y son, digamos, balances que benefician, en el caso de Nayib, la gestión pública que ha hecho el tema del centro histórico como un tema simbólico y el currículum de observación, de trabajo electoral, de investigación electoral que ha hecho Félix Ulloa, que es una persona con una trayectoria importante, ¿verdad? Al final yo creo que el balance termina positivo y en el caso de las demás fórmulas sí se ve ese vacío, son outsiders, pero con poca experiencia en la cosa pública. Sí, una lámina más, tal vez, para ir adentrándonos en esta encuesta de la Francisco Gaviria, es, ustedes pueden observar, ¿qué partido político cree usted que va a ganar las elecciones? También, en este caso, Nayib Bukele es el ganador en esta ocasión. Oscar, un poco esta lámina, tal vez. Sí, también. Aquí, en esta pregunta que va en sintonía con las tres preguntas, ACG, ¿quién cree usted que va a ganar por bandera, por fórmula? Y finalmente la percepción, digamos, global, ¿quién cree usted que va a ganar la elección? Esta es la lámina donde la ventaja mayor acumulada favorece a Nayib, y sobre todo gente de izquierda y de derecha, porque, digamos, cuando tú ves la cifra estadística, creo que pasa el 54%. Eso es un número muy, muy grande. Son casi 14 puntos más de la pregunta anterior, de por quién votaría usted. Entonces, creo que es una especie también de reconocimiento, de ver la evolución de la campaña, el discurso, cómo se proyecta todo, y la gente dice, bueno, a pesar de que yo vote por izquierda o vote por derecha, creo que al final el ganador va a ser Nayib Bukele. Es un tema... Existe esa percepción. Existe esa percepción. Bueno, las encuestas lo dicen. Las encuestas lo dicen ahora... Las encuestas dicen Nayib Bukele va a ganar las elecciones. Ahora va a depender, lo que hablábamos fuera de cámara también, una cosa es la teoría estadística, y la otra es el día de la elección, que la gente vaya a votar o no. Usted tiene que salir precisamente de sus casas a ejercer ese voto. Si quieren, pues, continuar con gobiernos como lo vimos de siempre, pues quédense en sus casas. Pero si quiere transformar este país, tiene que salir a votar. Nosotros tenemos que ir a comerciales, no sin antes recordar que tres expresidentes de lista durante los años 2007 y 2009 fueron condenados a prisión en julio del 2013 por haberle adjudicado tierras y 514 solares a guardaespaldas, empleados y familiares por un valor de 61 mil dólares. Todos los condenados eran dirigentes de ARENA. Regresamos en breves momentos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV Seguimos con más de Nuevas Ideas TV a través de la señal de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 los días miércoles y domingos a las 7 de la noche, no se olvide de sintonizarlos. En la encuesta de la UFG y en varias otras, 7 de cada 10 salvadoreños no se identifican con ninguna ideología y por tanto, ni con ARENA ni con el frente que se dicen de derecha y de izquierda cada quien. Eso es un factor bastante importante a tener en cuenta también en este análisis porque hoy las personas no se identifican con ideologías. Sí, fíjate que eso es un fenómeno que ha venido evolucionando significativamente de encuestas anteriores. Hace dos procesos electorales atrás, siempre que hacías esa pregunta, la gente se reagrupaba en izquierda, derecha y centro. Últimamente, y quizás podríamos decir que ha habido una incidencia en esta última encuesta, prácticamente 6 de cada 10 ciudadanos ya no se identifican ideológicamente. Precisamente la lámina, según el espectro de la UFG, usted se encuentra en y ahí está la respuesta. El 70% prácticamente de la población salvadoreña no se pone en ningún aspecto. No se identifican. Yo creo que esto tiene que ver con un factor también generacional. Acuérdate que ya los jóvenes que van a votar ya no vivieron la Guerra Fría y cuando cayó el muro de Berlín, pues... Iban naciendo. Sí, iban naciendo. Entonces, yo creo que hay un... No entienden esos odios. No entienden esos odios. Ya hay un desgaste también del fanatismo ideológico entre comunismo y anticomunismo. Entonces, todo eso... Ater a discurso de ley en campaña política, ¿verdad? Hoy prácticamente no lo usamos, Marvin, al respecto de este tema. Yo creo que lo que ha pasado es que, por ejemplo, Arena se ha encontrado desarmada frente a ese discurso. Comenzar la campaña electoral en Izalco todavía son resabios de esa idea de comunismo-anticomunismo. Viven en ese momento todavía. Exactamente. Y que no es precisamente, digamos, lo que la gente entiende. El salvadoreño promedio tiene ahorita 24 años. Y como lo refleja tu encuesta, entre 18 y 29 años, la gran mayoría, que ya nació después de la guerra, que es el 54% del padrón electoral de gente que ya tiene el DUI, que puede ir a votar, está pensando totalmente distinto a ese antagonismo que lo que hace es promover los odios y que no te ve como adversario, sino que es como enemigo y al enemigo hay que matarlo. Y una de las cosas interesantes de la generación actual es que no odian. No pueden odiar. El sistema, como han sido criados, y la revolución tecnológica de la que han sido parte, no les permite esa cuestión de odio. Se adignan, pero no odian. Exacto. Porque ellos saben de que no hay una sola verdad. Hay una muchedumbre de verdades y todas son válidas. Eso es lo que le cuesta entender al votante mayor de 40 años, que dice tu encuesta, y que tiende generalmente al voto conservador. Me llama la atención lo que tú dices, pero hay que reconocer que hay un partido político, quien es salvador, que todavía hace apelación justamente a eso, al odio. Hacen campañas sucias. Es arena. Por eso no sale arriba en las encuestas, por eso está estancado. Por eso incluso baja cuando ha intensificado en este mes, ha intensificado la guerra sucia. Entonces es cuando vemos que en la encuesta comienza a bajar. O sea, no tenía movimiento y cuando lo tiene es hacia abajo. Entonces, en ese sentido yo creo que lo que estamos viendo es una sorpresa electoral que se avecina. Dagoberto Gutiérrez lo decía así, era un chiflón, decía. Y creo que los números de esa población que dice que no está de acuerdo con ninguna de las dos corrientes tradicionales nos está alertando o los está alertando a ellos al fin del bipartidismo. Y es que hemos llegado a un punto aquí en que para el caso que Nayib, que es el outsider, que es lo novedoso, que no es la causa, es el efecto de dos partidos políticos que gobernaron 30 años y lo hicieron mal. En ese sentido, vemos que la elección se está llevando a que o querés que vuelva arena o realmente querés un cambio. Sí, lo que no se puede permitir en estas siguientes elecciones, a mi parecer, es que el odio vuelva a casa presidencia. No debería de ser. No debería. Nosotros estamos en el cuarto segmento y este cuarto segmento también un poco de conclusiones. Oscar, tú eres un especialista en campañas electorales, en estadísticas, en encuestas. Te vemos elección tras elección en todos los medios de comunicación, con tu laptop. Cualquier persona puede reconocerte. Precisamente por eso, cuando estás sacando los números en ese día tan importante que todos los salvagraños estamos viendo. Hay tendencias. Las encuestas son muy marcadas y no hay una sola encuesta de prestigio y contradicción que no apunte a una victoria de Nayib Bukele en las próximas elecciones. Y digamos, algo difícil de decir, pero hay que decirlo. Este resultado yo creo que se va a mantener prácticamente sin mayor cambio. Viene la época navideña. A partir del 15 de diciembre ya la gente no anda pensando en política, en campaña. Baja la intensidad. Por más que hagas lo que hagas, la gente está en otra clave. ¿La campaña sucia de arena es efectiva? Yo creo que no. Al contrario, le está trayendo efectos nocivos, muy fuertes. Y eso creo que está claro en esta encuesta. Es una lectura que deberían de hacer. Sí, exactamente. Y deberían utilizar las encuestas para analizar, para leer entre líneas. Y no para atacar a personas. Y no para atacar, exacto. Para enviar estrategias. O a universidades. Exacto. Así que yo creo que, digamos, ya entramos en un flujo de la campaña donde hacer reversiones, salvo que pasaran cosas muy dramáticas que no están en el espectro político, va a ser muy difícil cambiar estas tendencias y las cartas están echadas. ¿Las cartas están echadas? ¿Tú consideras, con tu experiencia, que el salvadoreño ya eligió? Básicamente, por las dos encuestas que tenemos, vamos a ver en esta semana qué otras encuestas aparecen y con qué datos, considerando la de agosto nuestra, la que publicó LPG Datos, la encuesta de Fundaungo, que si bien es menor y tiene características especiales, es un estudio y Fundaungo es una institución seria. Todo ese cúmulo de información nos está dando un resultado y una tendencia estadística importante y, insisto, si no pasa algo dramático, estos datos van a fluir. Ok. Marvin, bueno, nosotros tenemos una sola respuesta en contra del odio y es que Nayib Bukele llegue a la presidencia. Para eso se necesita del voto de muchísimos salvadoreños y de personas que se tienen que tomar una gran decisión. Yo haría un llamado al voto útil. Lo que nos están diciendo estas encuestas, ya por dos años, cuando lo vas viendo, porque es una tendencia que viene de dos años atrás, o sea, no es algo que ha empezado. Es que, mira, yo voy a citar un seguidor de Twitter que decía que si usted realmente quiere votar por ARENA, yo le pido que vaya a una FP, que haga el cálculo de cuánto le van a dar de pensión, ¿verdad? Y entonces después usted decida si vota o sigue votando por ARENA, ¿no? Y creo que en ese sentido el voto útil debe, en este caso, de ser coherente con las encuestas. Yo espero igual, como lo dice el doctor Picardo, que va a ser coherente con las encuestas. Estamos que a 75 días de la elección y es bien difícil que esta tendencia se revierta. Tendría que pasar algo increíble, algo fenomenal, que no va a suceder, no se vislumbra que suceda, para que pudiera revertirse eso. Yo creo que esa desesperación de no poder revertir las encuestas es lo que ha motivado la guerra sucia, que vemos que no le sigue dando resultados. Así es que una de las cosas interesantes con las que yo me quedaría de la reflexión de las encuestas es que una encuesta se rebate con otra encuesta, es cierto, pero no con encuestas pajarito, con casas inventadas para tratar de desvirtuar a universidades y a una serie de casas encuestadoras que llevan una tradición. En ese sentido, lo que hay que tener, digamos, cuidado es que si ARENA está baja en las encuestas es porque la credibilidad con la gente de que realmente han cambiado no es cierto. Y esas redes de credibilidad se construyen con confianza y ahí ha fallado. Bueno, agradezco a ambos el día de ahora de haber estado en Nuevas Ideas TV. Oscar Picardo, doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Marvin, regular, muchísimas gracias. Bueno, Nuevas Ideas TV es este espacio donde se dicen las cosas como son. Agradezco a los panelistas que nos han acompañado y a los mismos de siempre les digo, devuélvan lo robado. ¡Gracias!